¡Por salir a sube! ¡Saya! 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 ¡Saya, salita! ¡Saya! ¡Mafielos por siempre! ¡Marroyu! ¡Y sigue la historia! ¡Forte! ¡Mársel! ¡Muépase con Marroyu! ¡Vamos a ir a sube! ¡Sola la cabecita! ¡Sí! ¡Sola la cabecita! ¡Eso sí! ¡Marroyu! ¡Dice! ¡Ya te volviste otra vez! ¡Dime a qué volviste! ¡Te estás buscando de mí! ¡Y sabes que ya perdiste! ¡Cuando te fuiste de aquí! ¡Juraste no volver nunca! ¡Ahora regresas a mí! ¡Tu orgullo también me piste! ¡Avamos! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡Adiós amor! ¡No regreses! con las panas salidas se rezan salidas se rezan salidas y los novios el escenario de mi ahí se ve el pasito sube prueba tu viento prueba tu viento su papi, su papi ese pasito ese pasito ese café ya te volviste otra vez dime te volviste tu alma de mi y sabes que la perdí cuando desviste de aquí juraste no volver ahora regresas a mi tu orgullo donde me quise no te quiero te hagas tu llamar no te quiero por todo lo que me hiciste no te quiero ver no te quiero ver adiós amor y no regreses por todo lo que me hiciste no te quiero ver no te quiero ver no te quiero ver no te quiero ver adiós amor y no regreses por todo lo que me hiciste por todo lo que me hiciste no te quiero ver por todo lo que me hiciste el santo un pasito un pasito y de nosotros un pasito un pasito un pasito vamos 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 y el pasito de los santo ¡Vamos a la cabecita! ¡Sí, sí, sí! ¡A la cabecita! ¡Eso sí! ¡Vamos a abrir a los novios! ¡Tadín y Marisabel! ¡Tadín y Marisabel! ¡Vamos a abrir a los novios de pozos! ¡Aquí con los novios! ¡Vamos a abogar! ¡Vente Sucre! No es parecido, no es así ¡Saya! ¡Saya! ¡Saya Zanita! ¡Saya! ¡Saya Morena! ¡Saya Morena! ¡Saya Zanita! ¡Saya! ¡Suscríbete al canal!